¿Cuál es el área de Neonatología? Esta es el área de Neonatología, un área cerrada. Esto cumpliendo las directivas del Intendente Catopodis, fuimos abriendo área por área. La primera y la más crítica y más compleja fue la Guardia, que ya funciona hace casi un mes. Y esta, desde ayer, la Sala de Neonatología, que es un área cerrada donde llegan los chicos cuando son recibidos en la sala de partos, los que también van con su madre a la sala de maternidad y los que tienen algún problema o son prematuros, vienen a la sala de Neonatología. Actualmente tenemos tres pacientes internados. Es un adelanto importante, pues aumentamos la capacidad a 23 puestos de terapia. Además, en una tecnología de última generación, contamos con dos salas de aislamiento, última generación en asistencia respiratoria y todo lo que se refiere a la atención de prematuros. Estamos contando actualmente con tres pediatras en la mayoría de las guardias, con neonatólogos en todas las guardias, y eso ha duplicado la cantidad de nacimientos en el hospital desde 2011 hasta la fecha. La política sanitaria municipal fue enfocada principalmente hacia el área materno-infantil. Por eso es que, luego de inaugurar la guardia, se inaugura la Sala de Neonatología. Luego, en la tercera etapa, va a ir la Sala de Maternidad y luego la de Pediatría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!